¿Vamos a corto o alcanzamos un tema? Pues un tema, si quieres, el de de la fiscalía. De la fiscalía. Sí, un tema importante el día de ayer, la fiscal general Marilena Andrade da a conocer la captura de cinco implicados en el asesinato de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de nombre Dalia, la cual pues como vimos en las imágenes fue muy lamentable la forma en la que llegan y cuando se encontraba junto a su a su hija, fue agredida y pues bueno, esto fue en el el, en el, en las abejas, ¿no? El tratamiento de las abejas, si mal no recuerdo donde ocurrió este incidente. Aquí está la imagen de los cinco detenidos y se da una explicación por parte de Marilena Andrade. Cuatro hombres, una mujer, que habrían participado en este crimen, pero se presume que todavía hay más implicados en esta célula. Estamos hablando de Luis Felipe, de Álex El Morral, identificado como el autor material de este asesinato. José Ramón Álex El Pato, autor intelectual. Luis Miguel Álex El Taxista, Ricardo Álex El Güero, así como Alexia, que es la única mujer dentro de estas cinco personas. Los cuatro hombres cuentan con antecedentes penales por otros delitos. Incluso el arma, que también fue asegurada, dicen la fiscalía que participó en otro homicidio también en la ciudad de Tijuana, en la misma zona. Este es un trabajo que presume la propia fiscalía, se hizo en colaboración con la Fuerza Estatal de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y todo este trabajo que se ha hecho y la Fuerza Estatal de Seguridad, este, a raíz de este asesinato ocurrido en octubre de en la Colonia de las Abejas. Es interesante porque algunos de estos individuos, no todos, pero sí algunos de ellos fueron capturados por otros delitos, o sea, por la Fuerza Estatal, a raíz del crimen empezaron a hacer indagatorias, por así llamarlo, subterráneas, por así llamarlo. Lograron identificar a las personas que estaban implicadas y fueron capturados por otros hechos delictivos, pero posteriormente se inició el proceso por el tema del homicidio. Y reitero, hay más personas involucradas en este crimen, se está todavía investigando, pero ya hablamos de una célula, al menos los que directamente participaron en el hecho delictivo, que habrían sido capturados por parte de la autoridad. Y esto es un buen mensaje, porque la verdad es que no puede ser posible que con tanta livianesa se esté terminando con la vida de policías, de integrantes de las corporaciones de seguridad, los cuales, para empezar, normalmente son ultimados, cuando se dan este tipo de episodios, por grupos de la delincuencia organizada. Y siempre es bueno desarticular a integrantes de la delincuencia organizada. Y número dos, porque son los que, pues, protegen, o son los que se encargan de la protección de la comunidad. Y, pues, bueno, esto obviamente representa, pues, un doble mensaje por parte de la autoridad. Y además, comentarlo, ¿no? Este homicidio que ocurrió y que de estas personas a bordo de este buí dorado, que ha sido muy, que generó mucho impacto, porque además la hermana de la víctima de esta gente, pues, fue muy clara, ¿no? De consuelo, decir, si hubiera estado armada mi hermana, esto no hubiera pasado. Después de ver el video, ha sido muy cuestionado la Secretaría de Seguridad y, sobre todo, lo que se exigía era justicia. Casos de asesinatos a policías, al igual que en periodistas, quedan en impunidad. Y este sí es importante resaltarlo, destacarlo, que, pues, bueno, al detener al autor material, intelectual y toda esta estructura criminal con un alto perfil criminal, dice la fiscal, pues, bueno, se estaría llevando a audiencia o proceso judicial todo este caso. Ahora sigue lo más importante, ¿cómo sostiene la investigación la fiscalía con el ministerio público y que no se les caiga? Sí, porque ya están agarrados, ya están detenidos, ya la responsabilidad del trabajo operativo se cumplió. Ahora viene el conflicto legal. Veremos ahora cuál es la capacidad de la fiscalía, porque esto sí es entero trabajo de la fiscalía. Sí. Sostener este caso para proceder conforme se tenga que cumplir. Que no se vayan a juicio abreviado fiscal. Sería, sería un tema lamentable, sería un mensaje lamentable. Eh, aún así habrá que ver porque obviamente los juicios abreviados se dan como una alternativa, pero no porque sea una alternativa, quiere decir que es una solución para todos los casos. Este tipo de casos sanados tendrían que estar buscando pena máxima. Por, por lo que se, por lo que representa, ¿no? Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.